Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con el doctor Omar Bula y vamos a hablar sobre Colombia, sobre el gobierno de Gustavo Petro, sobre la viabilidad de sus políticas y también de sus estrechas relaciones con el globalismo. Ya hemos visto con asombro y con descaro como esta señora llamada Francia Márquez ha puesto de manifiesto que las organizaciones de George Soros le financian sus viajes y eso lo toma como una cortesía, pero hay que discutir qué es lo que está pasando dentro de Colombia, dentro del gobierno y si la estructura gubernamental del país acepta que estructuras foráneas sean capaces de financiarle los viajes a la vicepresidente. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a todos aquellos que hasta ahora se incorporan a nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias a nuestro equipo por hacer posible llevarles la información sin filtros y sin censura. Un abrazo a nuestros moderadores y a toda la audiencia de nuestras plataformas y de Distrito TV. Muchísimas gracias y bienvenido doctor Omar Bula, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Mejor que rico verte, siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Igualmente doctor, vamos a empezar discutiendo por dónde va Gustavo Petro. Ya está intentando destruir la institucionalidad de Colombia a través de todas estas reformas que en algunas ha conseguido resistencia, pero en otras no. Pues sin duda alguna ha sido un año de propuestas, de reformas, pero no ha pasado nada. Lo que se ha habido es un desorden muy grande. Ya vamos casi para un año de gobierno y se trata, él trata de, ha tratado de reformar todo el primer año, ¿no es cierto? Es obviamente hay falta de tino político, eso básicamente ignoraba el hecho de que aquí hay instituciones y partidos políticos. Yo no los admiro mucho, pero de vez en cuando sirven para algo, sobre todo cuando les toquen sus intereses muy cercanos. No creo que lo hagan, en muchos casos lo harán por altruismo, en otros no creo tanto. El hecho es que hay instituciones, ¿no es cierto? Que funcionen bien o mal, ahí están y uno gobierna con las instituciones, porque lo elige un proceso supuestamente democrático, basado también en toda la arquitectura institucional de un país. No se puede actuar por fuera de ese ámbito. Muchas reformas, reformas totalmente, en la mayor parte inaceptable para todo profesional de la rama que sea pertinente, sea laboral, sea salud, todo lo que tiene que ver con las pensiones y sobre todo, y sobre todo, las grandes reformas que no requieren, tanto de las instituciones, requieren hasta cierto punto, requieren menos, que son las que tienen que ver con esa agenda del cambio climático que está cambiando toda la, la, el futuro, el presente energético, el presente, el mediano plazo y ni hablar del futuro energético de Colombia. La energía, por favor, la energía es el primer ítem, ¿no es cierto? Que está en la agenda de cualquier, es el primer ítem de cualquier agenda mundial, primero que todo, siempre y en este momento más que nunca. Entonces, la cosa va mal, la cosa va mal, uno siente ese revuelto político, una cantidad de gente arrepentida, y no me, no me sorprende que esté arrepentida, inclusive ex ministros suyos, que se dieron cuenta de cuán radical era y cuán unilateral, era en sus decisiones, que ahora persigue, no pinta bien, para Colombia no pinta bien, porque mientras que él hace todo esto, y además que se concentra tanto en, concentra tanto en asuntos del exterior, es una especie de vicio que tienen estos presidentes, de que llegan ahí, creen que presiden, que cuando entran al club de los presidentes y se sientan allá en el World Economic Forum, entonces, si se les suben los humos y se les olvida que presiden un país, ¿no es cierto? Que el país tiene prioridades, y que esas prioridades, si dependen totalmente de agendas externas, pues se ven, se ven afectadas. En este caso, obviamente, la del cambio climático, eso está claro, está claro, es decir, es una firma, yo soy parte del sistema globalista, o del empuje globalista, eso no hay que adivinarlo, eso está más que claro, la agenda del cambio climático es la agenda del globalismo por excelencia, es la agenda del globalismo, y entonces, en ese sentir, cuando se les suben los humos y se sientan entre los países ricos, creen que pueden hacer lo mismo que los países ricos, van a tomar medidas que ni siquiera los países ricos toman, porque todavía están en medio de una transición energética muy seria. En Europa todavía hay consumo de petróleo, ¿no es cierto? Y todavía hay consumo de carbón, ¿no es cierto? Y además está lo nuclear que les ayuda efectivamente, aquí no tenemos lo nuclear, entonces, ¿qué hacemos acá? Nos quedamos con menos fuentes, y ahora, por darnos el ejemplo del mundo, nos ahorcamos una cosa que ningún país rico hace, porque sabe que no tiene la lógica más básica, económica, para que una economía sobreviva, con base en un cambio tan radical, sobre todo en lo que tiene que ver con la energía nacional. ¿Esto va muy mal? Claro que va muy mal, claro que va muy mal, en todo sentido, en económico, político, social también, más masacres que nunca, más muertos que nunca, y esa insistencia en una paz totalmente absurda, ¿no es cierto? Contrasentido, una paz contrasentido. No sé en cuánto, si voy a sacar, creo que sale hoy o mañana, Aibori, lo compartiré contigo, un video que hice sobre la situación de El Salvador, y cuando digo contrasentido es porque es contra el sentido común, el sentido común es que la gente mala está en la cárcel y la gente buena esté encerrada, perdón, viceversa, perdón, que la gente mala esté en la cárcel y la gente buena esté tranquila, ¿no es cierto? Desde el principio de los tiempos y desde todas las civilizaciones, ¿no? Están cambiando el sentido de las cosas no solo en Colombia, esto es parte de la agenda globalista también, pero en el caso de Colombia es más flagrante, y no desde antes empezó con el proceso de paz, empezamos a perdonar criminales al doquier, a izquierda y a derecha, y ahora vemos las consecuencias, es lo que la gente no se lo atribuye a eso, se lo atribuye a todo lo que quieras, porque la prensa se encarga de eso, y no al hecho de que firmamos un proceso de paz con la mafia, que tuvo un primer periodo con Santos, un segundo periodo con Duque, un tercer periodo con Petro, pero Petro está ya tratando de dar el golpe final, gracias a Dios hay algún tipo de emergencia. También una relación que hay bastante establecida con el régimen de Nicolás Maduro, esos acuerdos que nosotros recortamos allá en La Habana, con Juan Manuel Santos y todos estos individuos que participaron para llegar a un acuerdo que les dio espacio a unos criminales para tomar decisiones de carácter político y público. Tenemos ahora los nuevos acuerdos estos, que son muy importantes, pero basados en una alianza muy estratégica con Nicolás Maduro. Quisiera que me diera su versión sobre este tema, sobre dos aspectos, porque Maduro en paralelo a todo lo que es el proceso de legitimación que se está haciendo sobre su régimen, con todos los elementos sobre la mesa, también aparece como un país que Venezuela históricamente ha sido petrolero, ha sido vendedor de petróleo, economía fósil, economía que la agenda globalista no quiere, pero ahí está. Cuando Maduro fue el año pasado a Egipto, le dio por ser globalista también. Es decir, se reactivaron esos lazos que no estaban muy claros y en paralelos, aparte de cambiar el discurso, no pueden cambiar la economía. En el caso de Colombia, por más que patalee, es muy difícil, como usted dice, cambiar la economía. Esa relación con Maduro es como una cebolla, tiene muchas capas, muchas, muchas capas. Una capa de esencia pura foro san paulista, ¿no es cierto? Esa es la primera capa. Ahí es donde se unen Petro, Maduro, Lula, Correa, Diosdado, las mafias del narcotráfico, los criminales y los carteles se sientan en el foro de Sao Paulo y hay que responderle a toda esa gente. Y Petro tiene que responderle a esa gente, pero tiene que responderle a otros, porque hay muy poco que sea propio de Petro. Casi ningún discurso de Petro es propio, todos son discursos prestados. Todos, ¿no es cierto? Inclusive los movimientos que está teniendo con Venezuela tiene ese tinte, sin duda alguna foro san paulista, como digo yo, también un poco reaccionario, tiene que ver con esa otra capa de la cebolla, que es que hay una serie de movimientos tectónicos de muchos países antiamericanos tradicionalmente o antiamericanos ahora, en África está pasando, también les dicen a los africanos, bueno y los gringos ¿por qué nos vienen a decir aquí que no nos metamos con los rusos? ¿Ustedes quiénes son para decirnos que decidamos? ¿No es cierto? Eso dicen los africanos. Yo no estoy diciendo que están bien o mal. Estoy diciendo que hay una serie de reacciones de muchos países y Venezuela habiendo sido una víctima de los Estados Unidos desde un principio o por lo menos así lo ve Maduro, ¿no es cierto? Pues obviamente cuando veo una oportunidad de tomar un partido alternativo, pues lo toma. Sobre todo si ese partido alternativo lo defiende y defiende su legitimidad, que no existía y que no debería existir. No debería existir. Es un tipo sin credenciales, que tiene un país vuelto a perder. Es que hasta pereza le da uno hablar ya de la situación de Venezuela. Es que el mundo entero utiliza Venezuela como como parangón. ¿Para qué va a hablar uno más de lo que pasó en Venezuela? Entonces lo están legitimizando y lo legitimizan. Bueno, los europeos ahí juegan un papel muy hipócrita, como siempre. Los europeos ahí juegan a lo que primero les aparente. Dejan a Guaidó de un lado, lo siguen apoyando, pero lo dejan de un lado. Hay unos que todavía lo apoyan oficialmente. Sin embargo, no lo invitan. ¿No es cierto? Esto es una cosa, Venezuela es una cosa impresionante. Es como la tarima de la hipocresía, ¿no es cierto? De la hipocresía global. Ahí se ve todo. Se ve todo porque se ven las mafias del globalismo. Se ve la izquierda internacional. Y sin lugar a duda, esto es trágico también para Colombia. Pero es que qué ganas tenemos de importar a Venezuela-Colombia. Por Dios. Si nos habíamos distinguido precisamente porque éramos... Colombia seguía más o menos próspera y Venezuela se estaba hundiendo y quería... Y se hizo todo para ayudarla de mil maneras, bien o mal. Pero había una distinción muy clara. Un lado estaba Colombia y otro Venezuela. Lastimosamente en la situación en que está. Pero no. Ahora queremos importar los problemas en el petróleo y con la cuestión del gas y del petróleo. Que mantienen un discurso globalista. Pero es que hasta los globalistas mantienen un doble discurso. Tú ves a BlackRock invirtiendo en petróleo. En Shell. ¿No es cierto? En Total Oil. Ellos también invierten y el discurso es otro. O sea que la hipocresía está a muchos niveles. Pero en este caso... En este caso... No. Pues la cuestión del gas es que la mayoría de propuestas de Petro son económicamente inviables. Son heroísmo puro. Son un recuerdo de ideas de antaño del siglo pasado de suetas obsoletas que quiere aplicar hoy en día en un contexto histórico totalmente diferente. Entonces él quiere todavía. ¿No es cierto? Todavía quiere vengarse contra los Estados Unidos porque el precio de la cocaína y porque lo consume mucho. Imagínate ese discurso tan barato. Como decía de ayer, como si en ese proceso no nos destruyéramos nosotros primero. ¿No? Produciendo coca como locos. Dice que destruyamos. Ese es como quien trata de envenenar a otro y termina envenenándose a sí mismo. ¿No entiendes? Y desde el punto de vista energético, vos ni hablar. Tenemos ahora energía para siete. Entre gas y petróleo siete y pico de años. De lado y lado. Reservas. Que si no hay inversión actual, ¿qué va a pasar? O sea, siete años no es nada. En una perspectiva petrolera, siete años es el hipercorto plazo. No el mediano plazo. Veamos qué pasa dentro de siete. No, ya es grave la situación. Por eso se oye ahí. Escuché en Bloomberg que había ciertas, esperemos que sea cierto, ciertos rumores de que se iba tal vez a retomar la cosa. Yo creo que por obligación. Yo no sé qué irá a pasar ahí. Pero en todo caso, esto es parte de la terquedad de Petro y de esa aplicación en una agenda que es totalmente inadecuada para la realidad de este país y de muchos países del tercer mundo. Si tú ves de nuevo en medio de los países africanos, es que yo viví mucho en África, como tú sabes. Pero además, ¿cuántas veces no oía yo como latinoamericano sus burocracias hacia abajo? Como siendo condescendiente con ellos. No, me cambió la imagen. Ahora las veo hacia arriba. Son ellos que se oponen a la OMS en el Tratado Mundial. Son ellos que se oponen a las ideas ya preplanificadas de Occidente. Que sea bueno o sea malo. Yo no estoy diciendo que el hecho es que estamos en un momento, claro, en que hay que tomar partido. Y en el caso de Petro, ese partido es un revuelto de cosas. Es un revuelto de izquierda y además uno no sabe muy bien porque tú sabes que tras bambalinas son muy complicadas. Pero uno ve la silla vacía, ve el espectador, ve hasta el New York Times criticándolo y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Quién es el que apoya a este señor? ¿No era el señor Soros y su Open Society Foundations? ¿Por qué lo ataca? Entonces uno dice, ¿cómo es el cuento? Después termina financiando la cuestión de Francia Márquez. Esos son signos que uno se lo verá con el tiempo. Se los habrá con el tiempo. El hecho es que él está aquí, esa otra agenda de, para llegar a lo de Soros ahora, está aquí desde hace mucho tiempo. Él es un tercer alfil, o cuarto, dicen algunos, ¿no es cierto? De toda esta saga, de toda esta saga que se está dando ahora, que está finalizando ahora, culminando ahora, pero si sigue culminando así no va a quedar nada. No vamos a quedar en la olla franciscana. Esto va muy, muy, entre todo punto de vista, te lo digo, violencia, economía, política, institucionalidad. Entonces no, no hay nada bueno, nada hasta el momento. Bueno, doctor, una de las cosas que queríamos, porque hay mucha gente que se está preguntando fuera de Colombia. ¿Hasta qué punto los controles del Estado colombiano operan o no en relación al financiamiento externo de parte de este señor? Porque la misma Francia Márquez escribió un tuit diciendo que sí, y que además era cortesía, pues. ¿Se pueden aceptar regalos? Hay países donde, si por una botella de vino van condenados los mandatarios. ¿En Colombia está bien que un actor externo de esta naturaleza le pague los viajes a la vicepresidente? No, pues, es obvio que no. Eso es una dádiva. Uno no tiene por qué recibir dádivas. Eso es lo primero, tú mismo la dijiste, que se escrutiniza para poder asegurar esa división de intereses, ¿no? Y que haya decisiones neutras y una influencia del sector privado. Pero entonces, como es una ONG, entonces creen que las ONG son bendecidas por los dioses, ¿no? Que son inocuas, que son inocentes y están ahí para llenar el vacío que deja el gobierno en cuanto a gobernabilidad y lado del pueblo, que todo el mundo sabe lo que son las ONGs, las grandes ONGs del momento, que son todos menos inocentes y tienen algunas intenciones muy, muy claras. Y aparte, efectivamente, eso tendría que, mucha gente lo ha dicho, que tienen que explicar cómo es eso que complementó el presupuesto con Open Society Fund. Y después salen artículos defendiéndoles que consultamos con el Open Society Fund. Imagínate, uno habla con el lobo, a ver qué le cuenta el lobo de que si se comía caperucita. Es que, give me a break, ¿no es cierto? Es una cosa impresionante. Y como yo le decía en la hora de la verdad, en otro programa hace unos días, estamos viendo es el corolario de, uff, Dios mío, hace cuánto no venimos hablando de la presencia de solos. Y eso es lo de menos. Este viaje es lo de menos. Pero esto sí que, mejor dicho, es una caricia. Solo se está metido en el sistema electoral, solo se está metido en la concepción del proceso de paz, solo se está metido en el no al previsito, solo se está metido en la prensa, ¿no es cierto?, de manera sustancial. Está como en todas partes. Colombia no es una excepción, solo que aquí está muy metido, porque aquí hay mucha plata y mucha droga. Entonces, eso no es nuevo. Esto no es nuevo para nada. Muchos dicen, gracias a Dios, es la primera vez que lo dicen abiertamente. Pero uno es como que se canse, yo creo que tú estás entre esos, Meibor. Uno se cansa de advertir porque se dan cuenta ya cuando el agua les toca a los pies, ¿no es cierto? Ya cuando uno dice, ahí viene el agua, ahí viene el agua, y dice, ¿dónde, dónde, 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 dónde? No le creo, no le creo, no le creo, no le creo, no le creo. ¡Pum! Y lo mojó. No, se lo comió al tsunami, ya todo el mundo se ahoga. Y les dije, ¿ya para qué? ¿Para qué, Silber? Les dije. ¿Para qué les dije lo de la Organización Mundial de la Salud? ¿Ha visto algún político que dice, no, obviamente se quedan en la parroquia. ¿Para qué les dije lo de Irán y Hezbollah? Para yo ganar mil créditos, ¿qué gano yo? Yo no gano nada en esta cuestión. Qué pena. Pero así es la cosa. Doctor, uno de los puntos que uno ve cuando observa los debates que se están dando en Colombia, en el Congreso, uno observa que hay, bueno, una manipulación de la narrativa perversa y deliberada. Pero le pregunto a usted, ¿hay colombianos que están más o menos conscientes de lo que está pasando o sencillamente forman parte de esas masas que están empecinadas en un cambio sin importar las consecuencias del cambio? Le voy a recordar algo y a lo que nos están viendo en estos momentos. Y es que cuando Venezuela era la Venezuela del siglo pasado y Chávez llegó, muchas voces advirtieron y advertimos, ¡epa! Aquí vamos hacia un socialismo, aquí vamos hacia una dictadura, se acabó esto. Y muchos ricos, personas que tenían alta influencia, dijeron, no, son unos radicales, ustedes están todos locos. Y ahora, bueno, tratan de justificar de alguna manera su comportamiento antidemocrático y empecinado, unos por intereses, muchos otros por convencimiento de que el modelo socialista era mejor que el que había. Pues mira, yo creo que cada país, la realidad de cada país es diferente, ¿no es cierto? Hay cosas en común, pero también hay grandes diferencias. Somos países muy grandes, creo que hay menos diferencias en los europeos, que además por su propio tamaño y proximidad. Somos países muy grandes, todos somos países muy grandes, con situaciones institucionales muy sui generis. Vemos Chile, por ejemplo, la reacción que ha habido ahora, eso muestra que de alguna manera el aparato electoral, o fueron demasiados los votos para hacer trampa, o el aparato electoral funcionó. También la realidad histórica de cada país ha sido diferente, muy diferente la realidad histórica de Venezuela que la de Colombia, ¿no es cierto? Que hasta salía en las películas de James Bond, el Bolívar venezolano, como moneda de referencia. No, entonces la historia, son dos historias, y de ahí, precisamente por esas diferencias, es que las reacciones son diversas. Además del hecho de tener el ejemplo de Venezuela al lado, eso no sirve. Venezuela no tenía el ejemplo de nadie, que Chávez era un fenómeno nuevo. Entonces había ese espacio para posible esperanza. Yo sé que mucha gente no lo creía, pero lo hubo, ¿no es cierto? Hay más o menos. Aquí, ¿cuál esperanza? Y ya sabemos lo que va a pasar. ¿Cierto? Y a pesar de que sabemos lo que va a pasar, muchas cosas siguen avanzando. Sin embargo, la dinámica va a ser diferente. Diferente por el ejemplo de Venezuela, diferente porque las instituciones nuestras en general, desde el punto de vista de la democracia pura, eran más sólidas. Yo creo que Venezuela no requería de instituciones tan sólidas porque era un país que andaba tan bien en general. Entonces, instituciones eran importantes, como en todos los países, no digo que no. Pero la resiliencia de las instituciones colombianas es única. Única, única, única. Antes queda algo ahí, gracias a Dios. O sea que yo sí creo que la gente va a reaccionar. Además, que por entender el futuro y por entender la coyuntura es porque les empieza a tocar a ellos el bolsillo, sus posibilidades de ir a un doctor, sus posibilidades de echarle gasolina al carro, sus posibilidades de encontrar gas. O sea, cuando eso llega, Colombia no está acostumbrada. Y menos sabiendo que al lado hay una crisis tan clara. Entonces, yo siempre dije, yo no fui el único que lo dije, pero en el momento en que este tipo de fenómenos empieza a caer sobre Colombia, la reacción de los colombianos va a ser muy diferente. Y tú ves la reacción de cada pueblo. Mira, los ecuatorianos también reaccionan diferente y tiene su propia realidad también. ¿No es cierto? Pero los mismos actores detrás, globalismo, narcotráfico, metiéndoles, bla, 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 bla. Pero cada uno va, ¿no es cierto? No es homogéneo. Es homogénea el movimiento en contra de estos países. La reacción de los países es distinta. O sea que a mí me queda, es decir, así como decir, no, que esperanza, la gente despertó. No, esperanza, no quedan muchas con esa situación que describimos antes. Pero que habrá resistencia, ¿no es cierto? La hay, la ha habido, seguirá habiendo. Y vamos a ver, vamos a ver todo. La popularidad de Petro no solo es mala dentro de Colombia, es mala dentro del mundo entero. A pesar de la propaganda que la hacen a Petro. Esto es un poquito... Una vez hablé con una persona en Ginebra después de una reunión. Él había estado en Nueva York después de la famosa vez cuando dijo que la cocaína era menos dañina que, yo no sé, que el azúcar o que el petróleo. No me acuerdo de alguna de esas barbaridades que las pasa ahí. Y me dijeron, mire, nos enteramos en los corredores que su presidente dijo eso. Y le dije, y en los corredores, ¿por qué nadie? No, es que no había nadie. Había cinco gatos escuchándolo. Pero aquí la prensa de Petro se muestra entre el mundo como el líder. ¿Qué es el líder? Dios mío, la gente no conoce las realidades de estas organizaciones. Yo estuve adentro metido en esas sillas, con un micrófonito adelante y manejando vainas mucho tiempo. Y sé cómo son las entrañas de eso. Y sé lo que las cámaras captan y no captan. No, ¿cuál es el gran líder mundial? Además, si quiere volverse líder mundial del cambio climático, le va a robar el papel Lula. Tiene un país más grande y con más Amazonía. O sea que, ¿cómo es la cosa aquí? No, eso no va para ningún lado, ni para él ni para nadie. También está proponiéndose como un líder que busca la paz, la paz en un lado y otro. No sé si está aspirando a ganarse el premio Nobel de la Paz como otros que han impulsado la guerra y se ganan los premios Nobel de la Paz. Pero en el marco de esta discusión, quiero agregar, porque las últimas cifras que han dado la patrulla fronteriza y los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, señalan que hay un incremento del número de colombianos que está huyendo de Colombia. Es decir, que ahora se entremezclan con los venezolanos, que son muchos. De acuerdo a las mismas cifras de la ONU, más de 7.5 millones de personas. Eso sin contar los últimos que andan por ahí regados y los primeros que salieron que no están contados tampoco allí. Pero el nivel de inmigración que ha salido huyendo de refugiados de Venezuela, ustedes lo han recibido en Colombia, pero también en muchos otros países. Y bueno, ahí tenemos lo que está pasando en la frontera de Chile con Perú, por ejemplo. Pero ahora es un colombiano que también se integran a esas rutas ilegales para atravesar la frontera sur y huir. Sí, mira, yo creo que hay también varios factores. Uno, sin duda alguna, te imaginas la diáspora venezolana aquí, el inmigrante venezolano contándole a los colombianos de su mismo nivel de ingresos qué es lo que le va a pasar si no se mueve y dice yo ya me voy. Yo me vine para acá, pero esto aquí se dañó, me voy. Pues lo siguen. Así de sencillo. Hay muchos de esos que se van. Más aún si las puertas de los Estados Unidos están abiertas. Y llevan abiertas ahora que sale una serie de medidas de último momento. Pero tú sabes lo que ha pasado con esa frontera durante el último año y medio. ¿No es cierto? Ha estado virtualmente abierta. O sea que, y yo he escuchado, yo me acuerdo hace ya más de seis meses en la calle, trotando por la mañana en una esquina, escuché, no, cuesta 10 mil dólares y lo pasamos por el Darién. Lo escuché. Vi la gente del común hablando de, ¿no es cierto? Nos vamos. Ya eso está por ahí en la boca de la gente. O sea que yo creo que hay una mezcla de fenómenos, ¿no es cierto? Ese imán que hay en esa frontera de Estados Unidos. ¿Quién no quiere irse para Estados Unidos si no tiene nada en el país donde está? Eso siempre ha sido el sueño de muchos. Pero además, sí, a medida que la situación se deteriora, pues es una de las consecuencias claras, ¿no? La migración, la gente se va yendo, los cerebros se van yendo. Hay muchos que uno no sabe que se han ido gente muy válida, muy brillante. Y otros, y los capitales, ¿no es cierto? Que también, y la reducción en la inversión externa. Y eso tiene muchas consecuencias desde el punto de vista económico, más allá de los ingresos del petróleo, ¿no es cierto? Es además de eso. No van a ingresar, no ingresar nada por parte del petróleo, pero no ingresar nada, supuestamente por parte del turismo. El día que el turismo reempase al petróleo, si esa es la fórmula, la aplicaría a todos los países del mundo, ¿no es cierto? Si es tan fácil. Y Colombia va a hacer la magia. No, mire, les vamos a mostrar que lo que ustedes no han hecho entre 100 años, nosotros sí podemos hacerlo, porque tenemos unas playas muy bonitas. Es más o menos ese el discurso, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las otras fuentes? Y no está entrando nada, está dejando de entrar por todas partes, no hay ingresos, ¿qué vamos a hacer? Por este momento, en este momento nosotros estamos gritando, ¿no es cierto? Cuando empiecen las consecuencias reales, ya se empezaron a ver con la escasez de gas, cuando empiecen esas consecuencias sobre nosotros personalmente, sobre el estudiante, sobre el trabajador, sobre el pensionado, sobre la persona de tercera, es que esto es una cosa que está across the board, como se dice en inglés, esto nos afecta a todos, absolutamente a todos. Sin embargo, doctora, hay una versión nueva que ha impulsado varios de los analistas que desde acá de Estados Unidos ven con un poquito más de, no de optimismo, sino de entusiasmo por un posible cambio hacia el modelo conservador. En América Latina vemos lo que ocurrió el fin de semana en España, por ejemplo, donde Pedro Sánchez y Podemos, esa fibra del chavismo allá, quedó seriamente golpeado. Pero yo creo que es importante que mucha gente entienda, porque se emocionan al ver que Vox o el PP lograron tantos porcentajes dispuestos de esas elecciones autónomas y municipales. Pero vimos la reacción del señor Pedro Sánchez, que inmediatamente dijo, bueno, voy a cambiar la narrativa. Aquí nadie va a hablar del fracaso de Podemos y del PSOE. Vamos a hablar de las elecciones y ya las voy a convocar para el 23 de julio. Inmediatamente toda la rancia comunicacional se olvidó de lo que se había logrado para Vox y para el PP y empezó a hablar de ese nuevo proyecto. Nosotros los que venimos del futuro, es decir, los que venimos de Venezuela, sabemos cómo se cambia la narrativa en un laboratorio de la noche. Así faltaron prácticamente en unas horas, cambió completamente la narrativa. Y en España se está hablando de las elecciones nuevas y de cómo van a ser, cuáles son los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí queda como hecho, doctor, es que los españoles están queriendo más los conservadores que los de la izquierda o los globalistas o los chavistas, como lo queramos llamar. Mira, yo creo que primero que todo, yo creo que para ser, hay que ser como sinceros con nosotros mismos. Esta gente ha tomado una ventaja gigantesca porque eso no comenzó con Sánchez, eso no comenzó hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y esa dominación de prensa, de organizaciones multilaterales, toda esa penetración ya lleva décadas. Aquí la batalla es muy dura. Eso no quiere decir que no hay resistencia y gracias a Dios la hay. Y la vemos, ¿no es cierto? La vemos en Chile, la vemos en España, en cierta medida en Colombia, en cierta medida en Ecuador, en gran medida en El Salvador. Bueno, la hay, la hay, pero hay que reconocer, imagínense un terreno de fútbol, ¿no es cierto? Y nosotros nos queda como el área del penalti, básicamente. Ellos tienen cubierto casi todo, ¿no es cierto? Hay que esa derecha y esas victorias están ahí dentro del área del penalti, no mucho más. Qué pena ser tan pesimista, pero es que ese es el terreno que ellos tienen. Ahora esa área del penalti es muy importante y puede tener un gran potencial de crecimiento, sin duda, a la duda. Y estos signos son buenos. Yo no creo que sea un signo del despertar de la derecha internacional, ¿no? Estas son unas reacciones, sobre todo, a los extremos a los que se ha llegado en términos de la implementación de la izquierda y del globalismo. Son tan extremos muchos de sus postulados cuando te llegas a las cosas, por ejemplo, como lo del género, ¿no es cierto? Cuando ya se meten con los niños. O de la energía, cuando te dejan a ti sin gas por salvar el planeta. O de toda una serie de cosas que han ido tan lejos que, como hablábamos antes, la gente reacciona individualmente y después se colectiviza esa reacción. Ahora, hay que celebrarlo, ¿no es cierto? Hay que celebrarlo y se espera que esto no solo sirva para cantar la victoria del momento en que en el caso de Vox gana no sé cuántas sillas, sino que ese periodo en que puede efectivamente hacer algo, porque eso no pasa en Estados Unidos. Ahí tienes a McCarthy con los republicanos. Comen el pueblo republicano y no hacen nada. Entonces eso puede pasar también, ¿no es cierto? O que sale un tartufo, como en el caso de Estados Unidos, o que simplemente hay tanta resistencia institucional, porque la oposición sigue ahí. No quiere decir que porque haya ganado Vox se desaparecieron los otros, ¿no es cierto? Y el poder establecido sigue ahí. O sea que es un buen paso, pero tampoco debería ser una... debería ameritar titulares diciendo la derecha está volviendo en el mundo. No, no, no estamos ahí, ¿no es cierto? Yo creo que estamos lejos de eso. Y más que la derecha, yo creo que lo que está volviendo es el sentido común, ¿no es cierto? Que mucha gente, inclusive de supuesta izquierda, como ya estas causas son causas que independen de ese espectro político cuando se trata de tu salud, de tu familia, de tus niños, ya no importa, a la gente se le olvida ahí que si es de izquierda o de derecha, y si es de izquierda o de derecha, no se meta con mis hijos, punto. Me importa un carado, si usted es verde, amarillo, gordo, izquierda, flaco, lo que sea, no se meta con mis hijos. Ese es el punto de partida. Cuando ese es el punto de partida, pues se ven reacciones. Y estas reacciones, pues se ven, están en el discurso de aquellos que se oponen, en este caso, en el discurso de Vox. O sea que es bueno, y hay que saberlas canalizar. Y se hace mucho en ese sentido, Foro de Madrid, otros, en otros países, también hay ciertas reacciones antiglobalismo, que más que llamarlas de derecha, yo diría reacciones antiglobalistas. ¿No es cierto? Porque como digo, ahí se confunde. En esa serie de temas ya el espectro no cae, ya no cabe. ¿No es cierto? Y lo que, la contra reacción es una reacción que tiene que ver más con el sentido común y con los extremos a los cuales han llevado a nosotros su agenda. Mucha gente se pregunta si Petro se puede quedar allí por más tiempo. Pues mira, todo puede pasar en el jardín del señor, ¿no es cierto? Si hoy tenemos géneros XYB, ZW al cuadrado y exponencial 12, ¿por qué no podemos creerlo? Y si cae Pedro Castillo y si gana la derecha. Esto es una lotería, Dios mío. Uno como analista geopolítico, le toca casi como mirar esa... Es como quien descubre algo en el microscopio y le toca devolverse cada ratito a ver si vio lo que vio. No, pues vamos a ver. Pues vamos a ver, ¿no es cierto? La rapidez de cambio es grandísima. Sí hay ciertas constantes, sin lugar a dudar. Pero la rapidez de cambio es... Ahora, en ese contexto de lo que tú mencionas, se pregunta uno lo del apoyo de ciertos medios a Petro que parece... Uno, mi lectura, sería que Petro no está bien ni con nadie, solo con él mismo y con unos cuantos alrededor de él, porque hay muchos ataques que yo no me esperaba. La silla vacía, que es The Open Society Foundation, financiada abiertamente por ellos, apoyó a Petro abiertamente. Hoy en día es su primer enemigo. Explícame eso. Entonces uno dice, va, a mí no me cae bien. Si la silla vacía, que no es de mí, no hace parte de mi credo, puede hacer algo bien en la vida, pues la dejaré, subiré a un punto de magnanimidad para aplaudirlos por el bien que han hecho, ¿no es cierto? Pero, o sea que sí quedan ahí ciertas, ¿cómo se dice? Cracks, ¿no es cierto? Ciertas rajas que yo creo que pueden eventualmente llevar a una situación. Yo no diría que igual a la del Perú. Repito, cada país es muy diferente. Cada país es muy diferente. Pero, si queremos coger eso como es, pues pasan, pasan cosas, caen líderes, caen. Yo digo lo del Perú, perdóname, es que en el Perú han caído cuántos líderes y cuántos están en la cárcel. Es una dinámica muy diferente a la de Colombia. Eso no es lo mismo que Colombia. ¿Cierto? Cosas parecidas, pero cosas diferentes también. Este, es posible. Yo creo que lo que, el peso más grande lo tiene el apoyo popular, que no lo tiene. Que no lo tiene. El salverlo se lo mostrará en las elecciones, la mitad del apoyo se lo robó y la otra mitad está ahí en votos. Pero imagínate, si ni siquiera el resultado de la votación era fidedigno del apoyo popular o lo reflejaba de manera fidedigno, pues imagínate el apoyo que tiene hoy. Menos aún. O sea que, todo puede pasar. Yo no descarto nada. Es decir, yo no diría, no, yo creo que Colombia tiene instituciones que van a permitir. Ahí sí no llegan. A este punto yo sí creo que no. Hasta ahí llega la fortaleza de las instituciones. Ya las instituciones esas que cuidaban todos los tres ramas de poder, eso ya no. Eso ya no es la república de antes. Eso ya no existe. O sea que, en ese sentido, también hay esa posibilidad. Doctor, hemos llegado al final de esta emisión, pero quiero agradecerle e invitarle para una nueva oportunidad para seguir analizando el tema de Colombia, de Gustavo Petro y también el de la región. A Mayber, a ti muchísimas gracias. Como siempre estás muy bella. Además, te mando un abrazo muy grande. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Y a todos los que escucharon, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y mil bendiciones a usted, doctor. Quiero agradecerle a toda la gente que ha seguido esta emisión por nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Distrito TV y también los amigos de YouTube, los moderadores y a todos aquellos que de una u otra manera comparten nuestros contenidos en sus redes sociales y entre sus contactos. Si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y recuerden que juntos salvamos vida y siempre nos unimos a la campaña de la RACA. Ahora nos despedimos con ellos. Un abrazo y feliz tarde. Su mirada no conoce estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.